¡Pagane! Mmm... ¿Y sus collas? ¡No es bueno! ¡No es bueno! ¡Alan! ¡Yu! 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 Un spago ¡Tengo una gran sed de sangre humana! ¡Aaah! 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 ¿Por qué se encuentro navegando a la deriva, mi magnífico? ¿Qué diablos estáis haciendo violando a Sonic? Sí, mi... ¿Qué? 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 ¡Parece que el erizo se divierte! ¡Silencio! ¡Necesito acción! ¡Maldito mas... Sonic dice... Chicos, no hay nada mejor que masturbarse. ¡Es bueno! ¡Díselo a tus amiguetes! ¡Cachón! ¡Ajá! ¡Te pillé! ¡Oh! ¡No! ¡Me gusta! Estos son los momentos que me hacen feliz... WTF... WTF? No, no, no... No hay tiempo para explicaciones, tenemos que ayudarnos. Recuerda estas palabras, de Takakapura Minsk. queeeee? La marma... MI PARA! ¿ te he sonado al nado? no ver, vamos pero... NAAAAAAAAAAAAAAAA ¡Oh oh oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Hah, ah, ah! ¡Hah, ah! Mi nombre es Dr. Robonde. Me presento ante vosotros para hacer una declaración histórica. ¡He tomado la irrevocable decisión de conquistar el planeta Moebius! ¡Y lo haré inmediatamente! ¿Qué? ¡No puede ser! Pues lo es. Dentro de cinco minutos, os voy a coger vivos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque mis huevos están hinchados. ¡Esperaando! 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 ¡Estamos a mil metros! ¡Vamos a palmar! ¡kapad el concedor! ¿Síquese está el envío? Voy a sacar el archivo de planos. No me tocáis los cojernes. No me tocáis los cojernes. No me tocáis los cojernes. ¡No me tocáis los cojernes! No me tocáis los cojernes. ¡Plamármelos! How are you gentlemen? ¡Suscríbete al canal!